buenas como no va bien espero que estés yendo bien y bueno este vídeo será un poquito más en este vídeo quiero saber su opinión bien porque este es cierto que este canal es mío yo hago lo que quiero este es mi gato yo me lo fuso cuando quiero pero a veces está bueno saber que la gente la gente lo que opina la gente que me sigue bien en este caso por ejemplo está bien a lo largo de mis vídeos bien por ejemplo decir yo sé que hay algunos vídeos que duran más de 20 más de 15 minutos 20 minutos por ejemplo y hay otros que son más cortos cuál prefieren ustedes dígame si a usted le gusta que yo me extiendo un poco más en los vídeos o prefiere algo un poco más resumido bien por ejemplo les cuento algo en el juego en la revista del teclado bien del k2 del k400 plus hice dos reviews una que dura casi 20 minutos y otra de menos de 10 minutos bien yo considero que la versión de 10 minutos está el contenido resumido más o menos está todo el contenido necesario pero está resumido bien y no sé no sé no sé cómo tomarlo realmente porque yo digo la otra la primera review yo la tengo con oculta estuvo menos de un día publicada bien estuvo un par de horas nada más publicada creo que si yo llevo creo yo hasta un día publicada tiene 28 visualizaciones 38 visualizaciones y la otra que hice 10 minutos un poco más recortada bastante más corta tiene mucho menos vistas tiene 18 visualizaciones contra 34 que tiene el otro y la otra tiene en este caso ya tiene a día hoy ya son las vías de dos días bien entonces como raro es como que ok un vídeo más largo no entiendo díganme ustedes qué prefieren o digamos o capaz que se pueden hacer las dos cosas realmente bien si ustedes me yo no tiene que ser una o la otra o hace una versión corta y la versión más larga yo mi caso lo de teclado es una versión corta por una cuestión de que ok es una review de un teclado quizás va a llegar a quiero que llega un poco más cantidad a mayor cantidad de gente no solamente a la gente que me sigue normalmente entonces es una versión un poco más corta bien e incluso bueno este caso está mejor porque de hecho puede tomar de frente el teclado se ve un poco mejor bien entonces es como bueno ok pero díganme ustedes que les parece les interesa que yo hacía haciendo vídeos largos o sea que me explica un poco más que explica un poco más incluso que diga algunas tonterías por el camino por ejemplo bien alguna algún chiste alguna boludez como mi vida siempre alguna boludez siempre digo alguna tontería por el camino bien o prefieren que algo algo más un poco más corto y algo un poco más corto más resumido y que la información sea más concisa bien yo le digo está particularmente cuando un vídeo suele ser varias versiones bien cuando yo hice es el del teclado yo ya había hecho cuando yo subí el del teclado subí hice tres o cuatro tres o cuatro vídeos diferentes y primero modelo como 30 minutos el otro 18 que fue el que subí a final y el último salió un número de 10 minutos porque porque fui diciendo lo mismo pero forma más resumida bien entonces para mí no me da mucho porque ahora me tengo que yo le digo cuando yo haga un vídeo hago tres o cuatro tomas diferentes y ya en la última versión que es ya más corta porque estarles más resumida lo que digo lo mismo que quería decir antes pero forma resumida bien no sé díganme ustedes que le pase eso bien esa es la primera pregunta que yo quería hacerles y la otra sí en la pregunta era qué les parece el nuevo contenido bien que les parece que ahora de hecho sigo hablando de más o menos vimos que hablaba antes pero estoy metiendo unas cositas más bien el hecho de que estamos hablando de teclados bueno en este caso también una cuestión de que está me estoy comprando un hardware nuevo entonces que era uno lo reviso bien lo subo acá el hecho de que empieza a subir contenido acerca de teclados mouse que me pidieron alguien alguien me ha dicho que hablar de mouse y teclados bueno en el caso particularmente me gusta hablar tengo más y teclados entonces empuse a hablar que les gusta que es que que siga me echando en este caso un contenido de esta forma y que de vez en cuando también me metan en alguna no sé si les interesa que de vez en cuando meta alguna noticia por ejemplo de alguna cosa que haya salido de playstation de alguna consola o de o de juegos o dígame bien que yo si yo me encuentro por ejemplo si me encuentro alguna subió un vídeo sobre su borseta bien su borseta más que es una consola una especie de híbrido consola no entonces es como que ya digo yo pretendo ampliar un poquito más el contenido de del canal que les parece si les interesa que hagamos que que siga haciendo las reviews y no sé bien es eso es mi caso es opinen en los comentarios y que le parece si seguimos haciendo lo de los sorteos que les parece yo realmente pensé que el hecho de que vamos a hacer un sorteo y haber más gente iba a comentar o algo pero realmente en dicho los comentarios de hecho en este vídeo fueron menos que en lo normal de mis vídeos entonces como que es como raro y otra cosa que queremos darles también es que les parece si empiezo a hablar un poco desarrollo de videojuegos bien si les interesaría bien a cuántas por cuántas personas estarían a favor de que yo haga una sección bien donde hable un poco desarrollo de videojuegos en este canal no lo hice yo o sea en este caso en este creo que sería la primera vez que hago en este canal pero yo en canales anteriores por ejemplo en el daría 84 en el de 84 y en el de como market que eran otros canales estudiantes esto también hablaba de desarrollo de videojuegos bien de hecho si se fijan en mi canal de compu market que yo voy a dejar el enlace bien hay unos cuantos vídeos de unity con mostrando con algunas cosas que lleva haciendo bien díganme usted sí que les parece si les gustaría que haga alguna si se sumarían lo que a mí me interesa es que me digan ok si no sé cinco personas diez personas o lo que sea a mí yo creo con cinco personas ok sería una vez por semana o algo así subo un vídeo de unity en donde voy explicando algunas cosas bien o sea que si hay un interés de algunos de ustedes no importa cuántos pero si hay alguno que le interese y ya está bien y también como dice como dije pregunté también es que si alguno se anima a si alguno se anima a hacer una que hagamos una especie de colaboración bien si le gustaría aprender de un día entonces que aparezca en mi canal o cosas por el estilo bien la colaboración de mente siempre es mutua entonces un canal no sé un vídeo lo hacemos en mi canal y yo el otro vídeo los es en tu canal bien por ejemplo por ejemplo eso también pueden ser opción no pero bueno ya digo haciendo algún jueguito vamos a empezar con algún juego muy sencillo bien como por ejemplo un top down no sea un shooter top down que básicamente es algo hecho con 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 primitivas nada más no pero que ese juego divertido y un algún algún juego en 2d o sea de scroll por ejemplo que el plazamiento sea derecha a izquierda pues cosas por estilo algo sencillito para empezar no es como para como para entender cómo funciona el motor y como para ir más o menos sacándole un poquito al agarrando un poquito la mano al motor bien y bueno poca cosa más que dar este vídeo me quedó bastante corto pero bueno era la idea no que lo vieran todo el mundo que todos lo vieran y que me dieron su opinión y bueno fomentar un poco los comentarios también fomentar un poco la intercambio de opiniones ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego